El momento no es el que queremos, el partido no fue el que quisimos plantear, se volvió cuesta arriba y nada, creo que ahora lo único que queda es seguir laburando, entrenar y hay que levantar esto, entre todos. Fue un partido complicado, como te dije, se hizo cuesta arriba y no era la imagen que queríamos dar ni lo que quisimos proponer. Hay que estar tranquilos, hay que hacer la autocrítica que tenemos que hacer, mirar para adentro, esto es fútbol, queda mucho, hay que laburar y nada, hay que mirar para adelante. Tener tranquilidad, es un momento que nadie quiere estar, nos hacemos responsables, nos hacemos cargo y nada, hay que, como te digo, recuperarse rápido, salir y seguir laburando. Se encuentra con ese gol por ahí medio rápido, después a nosotros nos costó un poco y bueno, luego la expulsión, el partido fue más cuesta arriba todavía y al último ya está medio desvirtuado. Realmente hicimos un mal partido, sobre todo después del primer gol del rival, perdimos todo lo que fue de duelos, no estuvimos a la altura hoy de lo que fue el partido. Así que, pero bueno, hay que levantarse esa mañana, volver a entrenar y prepararse para el partido que viene. Sabíamos nosotros lo que iba a hacer Chacarita, tratar de jugar la espalda de los volantes, tener solidez, solidez. Y la solidez parte a través de las disputas y del juego aéreo y de los rebotes. Y en ese aspecto tuvimos muy flojitos, tuvimos muy flojitos. Así que, bueno, y en el juego, bueno, si vos no recuperás la pelota, difícilmente pueda generar algo. ¿No? Así que, bueno, esa es la conclusión hoy. Mañana veremos. Gracias. 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 Gracias.